No necesitas 60 mil pesos para comprar la PC Gamer de tus sueños. Elige sabiamente tus componentes y arma una máquina a tu medida. Prepara al geek que llevas dentro porque esto se va a poner muy técnico. Yo por eso en la Naps te armo una máquina super poderosa. Pues ahora es el momento de hacerlo. Checa estos consejos que te damos nuestro amigo Spartan Geek y Uno Cero. Suscríbanse a su canal para elegir los componentes de una buena PC Gamer. Ya lo hemos dicho antes y es el mismo caso si estás buscando componentes para armar tu PC Gamer. ¿Qué alcance le quieres dar a la máquina? De esto depende el presupuesto, es decir, el capital que necesitas para juntar las piezas y lograr el rendimiento que buscas. ¿Quieres un avión que corra cualquier juego en 4K, hacer streaming y edición de video, por ejemplo? O tu presupuesto es limitado y te da por algo mucho más básico. En este caso nosotros vamos por una computadora de medio calibre, con suficiente poder para disfrutar de una experiencia completa del mundo del PC Gaming. Una vez teniendo claro lo que quieres, continúa con la elección de componentes. Ten en cuenta que te vas a gastar alrededor de unos 18 mil pesos. Decidimos el presupuesto pensando en nuestras necesidades y lo que queremos hacer con esta máquina. Es momento de buscar un equilibrio entre los diferentes componentes de manera que obtengas una buena combinación para que la PC tenga el rendimiento esperado. Básicamente la compatibilidad entre motherboard, procesador y memoria RAM. Elegir la motherboard es quizá la decisión más importante. Este componente generalmente marca la pauta para el resto de la computadora. La primera máquina que armé, pues nunca se apagaba. Luego le cambié la motherboard y quién sabe qué le pasaba. Pues una vez le metí el dedo al aspa, ¿verdad? Tuve que ir a comprar otro ventilador, etc. Pero bueno, eso es parte del show. No, no, pero nada que ver. La de ahorita quedó chida, chida. Existen muchas marcas, pero la Prime H270M Plus de Asus es una tarjeta madre muy competente en cuanto a diseño y prestaciones para lo que queremos hacer. Por lo tanto, es nuestra recomendación. En este caso, en específico, es una tarjeta de lo más reciente que soporta USB 3.0 y 3.1, conexión M2, entre otras características. La H indica la gama, en este caso es gama media. Y cada marca tiene su numerología. El 270 se refiere al chipset. Es importante tomar en cuenta el tamaño si ya sé cómo voy a armar la PC y el gabinete que voy a utilizar. Por ejemplo, si mi gabinete cuenta con espacio para tres ventiladores, mi motherboard debe tener al menos tres entradas para este propósito. De igual manera, checa dónde tienen las entradas USB. En la misma caja de la tarjeta, puedes ver las especificaciones de compatibilidad de procesadores, tarjeta gráfica, RAM y SSDs. Cuando se trata de correr videojuegos, una tarjeta gráfica dedicada es fundamental. Elige sabiamente. Y mucho ojo, ¿eh? Necesitamos una tarjeta gráfica o GPU dedicada para videojuegos. Y por supuesto, queremos los mejores gráficos, incluso para jugar en 4K o realidad virtual. La GeForce GTX 1060 brinda esta posibilidad. Nosotros nos fuimos por la versión dual de 6 GB overclock de Asus. Estas tarjetas normalmente muestran las letras OC, es decir, que de cajón ya vienen con overclocking. Aunque el usuario puede aumentarlo aún más. Solo recuerda que si aumentamos el overclocking, quizá necesitamos un sistema de enfriamiento líquido. La tarjeta gráfica cuesta alrededor de 5.000 pesos y te puede durar unos 3 o 4 años sin problema. Tomando en cuenta que los juegos se vuelven cada vez más sofisticados. Entonces, a ver. El equilibrio ideal para una PC es la motherboard, la tarjeta gráfica y... ¿qué más? ¿qué más? A ver. Exactamente. El procesador. Aquí básicamente tienes dos opciones, Intel o AMD. Elegimos el Intel i5-7500, un procesador de séptima generación que nos da poder de sobra para consolidar nuestra máquina. Las siglas LGA-1151 indican el tipo de socket que requiere y que debe ser compatible con tu tarjeta madre, obviamente. Revisa estas especificaciones antes de comprarlo. ¿Por qué un i5 y no un i7? Porque quizá este último te obligue a sacrificar la tarjeta gráfica y comprar una más chica. Aquí nuestra recomendación es darle prioridad a la tarjeta gráfica en términos de inversión. Es importante saber que si el procesador no trae una K, no permite overclocking, en estricta teoría. Y por supuesto, nos faltan las RAM, las unidades de almacenamiento y los periféricos. Checa estos modelitos a ver si te convencen. Llévelo, llévelo. Esta RAM es súper poderosa. Este es verde. Este es azul. Color normal. Este es color común. Este es color común. Con 16 GB de memoria RAM, tienes potencia de sobra. Pero por ahora, no necesitamos tanto. Elegimos memorias HyperX DDR4 de 8 GB, pensando en que más adelante podemos incrementarla. Revisa la parte trasera de la caja, pero prácticamente cualquier tarjeta madre de última generación es compatible. Pasamos a la fuente de poder. Elegimos una Thermaltake TR2 de 600W Bronze 80 Plus. Incluso una 500 funcionaría, siempre y cuando no hagamos overclock en nuestro procesador. Muchos componentes actuales ya presumen de una gran eficiencia de energía, así que esta fuente de poder está sobrada. Solo ten en cuenta que quizá en un par de años cambies componentes que requieren más energía. En cuanto a las unidades de almacenamiento, elegimos dos. Un disco duro Western Digital de al menos 1 TB que es esencial para almacenar todos nuestros archivos y uno de estado sólido para correr los programas. El Kingston V400 es un excelente sistema de almacenamiento estable y eficiente para ejecutar las aplicaciones a un precio accesible. Pero si tu presupuesto te lo permite, vete por un Intel SSD 5. Tiene un rendimiento brutal, pero lógicamente el precio se eleva. 120 GB es suficiente, pero recuerda solo instalarle el software esencial para no alentar la máquina. En cuanto al hardware, lo más importante es el gabinete. Ya tienes el resto de tus componentes, así que ya sabes que debe caber dentro de la caja. Por mil pesos puedes conseguir algo muy decente. Nosotros elegimos el Corsair Spec 02. Por último, vete por un monitor 1080 de 60 Hz. El tamaño y sofisticación puede ir de acuerdo a tu presupuesto y gustos, pero es importante que tenga un milisegundo de respuesta. Elige unos buenos auriculares, un mouse ergonómico y un teclado mecánico, como estos Logitech modelos 231, 203, 213, respectivamente. Tienen una buena fabricación y son duraderos. Amigo Spartan Geek, fue un verdadero placer tenerte en nuestras oficinas con tu valiosa colaboración. De verdad, muchas gracias. En esta ocasión fueron tips para elegir componentes, pero en la siguiente emisión les daremos consejos de cómo armar la computadora. Una computadora que vamos a regalar. ¡Regálamelo! Ya les diremos más adelante cómo participar. Y por cierto, para todos aquellos que nos dicen que somos unos vendidos porque sale publicidad de vez en cuando en el canal o en el sitio, bueno, pues gracias a esas marcas podemos hacer este tipo de promociones. Y claro, subsistir como canal. Bueno, pues así que nos vemos el próximo miércoles para armar esta maquinita. Y pásenla muy bien, ya saben qué hacer con este video. Si les gustó, compártanlo. ¡Extra tip! ¿Cómo saber que un juego de PC corre en tu PC? Bueno, pues te metes... ¿Qué tal, Chucho? ¿Cómo estás? No, muy bien. Estoy viendo cómo trabajas, José Antonio. Hay un sitio que se llama Can You Run It. Yo puedo ayudarte a traducirla para los amiguitos que están viendo este video. Perfecto. Bueno, Can You Run It es... ¿Puedes correrlo? Exacto, puedes correrlo. ¿Puedes correr a él por Prieto? No es cierto, es un chiste de sarcasmo. No creo que soy racista. Continúa, José Antonio. A ti no te van a correr. Si quisiéramos correr, por ejemplo, Gears of War... Sí, el 4. Sí, ¿no? El 4. El que jala más memoria y así. Entonces aquí ponemos Gears of War 4. Le damos click en Can You Run It. Entonces descarga un ejecutable, que eso ya lo instalé previamente. Pero ahora ya te dice justamente con ese software que instalaste en tu computadora, si tu computadora puede correr este tipo de juego, que es un juego muy robusto. Entonces aquí te dice que la tarjeta de video, pues no, ni en el mínimo. ¡Oh, my God! Puede ser recomendado, puede ser el óptimo. Pero aquí ni en el mínimo corre. El CPU, mucho menos. La RAM sí, 8 GB lo tiene, el sistema operativo también. Y tengo el suficiente espacio en disco. Pero bueno, pues aunque tenga ese tipo de cosas, el sistema operativo, la RAM y el disco, pues si no tengo CPU ni tarjeta de video que corra este tipo, este Gears of War 4, pues no lo voy a poder hacer. Oye, es una maravilla. Eso te ahorra leer el instructivo de las cosas. Muchísimas gracias, Chucho, por tu ayuda tan pedagógica que nos acabas de dar con esta recomendación. Pero yo no hice nada. Yo solo te escuché y te pregunté lo que me dijiste que te preguntara. ¿Ya cortamos? Bueno, pues ya no te quito más mi tiempo. Ya me voy a la... Recuerden, si les gustó este video y les pareció útil y divertido, pueden darle like, pueden compartirlo y lo pueden descargar con el downloader. Lo bajan, lo guardan y lo pueden hasta quemar en un CD y venderlo en el metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!